Unos días después de haber firmado un convenio, el INE, con Estados Unidos, Canadá y los europeos, precisamente para blindarse después de las elecciones, empezamos a ver la mano de Francia. Este martes han sacado un artículo duro en contra del presidente López Obrador en el influyente diario Lemón y van en el punto de defensa del INE. Se ve que ya hay un trabajo coordinado. Esto necesariamente hay que tenerlo muy en cuenta para cuando quieran anular los comicios o desconocerlos. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal. Muchas gracias que están viendo Guacamole News. Gracias por todo su apoyo. Siempre nos apoyan y nos respaldan. Nosotros verdaderamente siempre le decimos gracias. Bueno, les invitamos a suscribirse al canal también. Fíjense que les he estado comentando en otros videos acerca de una firma interesante que hubo de un acuerdo entre líneas. El fin de semana se los puse, se los recapitulo por si ustedes no lo tenían registrado. Autoridades de Europa se sumaron a expertos de Estados Unidos y Canadá en respaldo al Instituto Nacional Electoral. Esto ocurrió el 25 de mayo pasado, hace una semana. En una reunión con los integrantes de una asociación de órganos electorales, con pretexto de la firma de un convenio, Lorenzo Córdoba Vianelo, pues hablaba de la importancia de que juntos todos los organismos internacionales se enfrenten los retos de las democracias. ¿Cuáles son esos retos? Pues obviamente que no lo corran a él. La firma del acuerdo fue con la Asociación de Autoridades Electorales de Europa, la ASEO, que reconoció al INE como una institución que garantizará la voluntad de la ciudadanía en México. Según la ASEO, en una declaración que emitieron de apoyo a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama y a toda esta gente, el INE es una autoridad imparcial e independiente. Defender el derecho de cada ciudadanía y ciudadano a votar en libertad en elecciones libres y periódicas es su principal responsabilidad. Dicen ellos que a partir de 2014 el Instituto provee a los mexicanos elecciones independientes y transparentes en las cuales pueden confiar. Así que, por su parte, en esa reunión de Lorenzo Córdoba hablaba de que eran tiempos desafiantes para la democracia por la polarización política y el discurso político caracterizado por la intolerancia. Estos son los tiempos de fortalecer la cooperación y el intercambio de experiencias, compartir esfuerzos, decía él, y superar los riesgos que hacen que nuestra democracia se pierda. Así fue lo que le ofrecieron. Obviamente, ¿quiénes forman parte de este ASEO? Según Constantín Florín Mitulú Huicá, refirió que este organismo se compone de 25 instituciones electorales que intercambian las mejores prácticas en el ámbito electoral. Entre ellos, pues, obviamente estaba este francés, el presidente, y canadienses estaban ahí de Estados Unidos, de otras partes del mundo. Está reafirmando su apoyo a Lorenzo Córdoba. Es interesante esta situación porque se empieza a ver la mano por ahí para ir en contra de Ana. Fíjense que el diario francés Le Monde, obviamente que estos son nexos que ellos traen, siempre traen, ¿quiénes son los...? Ahorita lo veremos en los nexos con los intelectuales, pero ¿quiénes son los favoritos del diario francés Le Monde en sus páginas siempre? Enrique Krause y Jorge Castañeda. Cada que van a hablar de México, en sus artículos, en sus entrevistas, en sus reportajes, pregúntale a Krause, pregúntale a Castañeda. ¿Para qué digo? Por ahí vemos. Entonces, llama la atención, nosotros estamos diciendo que haya una liga directa, pero coincide mucho, para hacer coincidencia, que días después de la firma con esta organización europea, presidida por un francés, ahora venga un lleguesín, una calentadita a AMLO en el diario francés Le Monde, defendiendo al INE. Eso es lo interesante. Y criticando la intromisión de AMLO, decían ellos que en México la hiperpresidencia de AMLO electriza la campaña electoral. Así es que, dado que la votación más grande jamás realizada en México se realizará el 6 de junio, el jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador, ataca a las autoridades electorales. Ahí es donde ya empiezas a ver, es, ah, mira, ya te mandaron un recadito. Nunca un presidente mexicano ha desacreditado tanto a las autoridades electorales. El enfrentamiento entablado por Andrés Manuel López Obrador electrifica la campaña de megaelecciones legislativas y locales programadas para el 6 de junio. El INE denuncia, según AMLO, denuncia la parcialidad del INE en beneficio de la oposición. Su hiperpresidencia dirigida contra los contrapoderes provoca un clamor contra los riegos, según los críticos de la deriva autocrática. En la mira de AMLO, llamadas al orden desde el INE frente a sus ruedas de prensa diarias. Es un ritual mediático establecido por el mandatario desde que asumió el cargo en diciembre de 2018 que acapara el debate político hasta los diarios del día siguiente. El INE anunció el viernes 28 de mayo que había identificado declaraciones propagandísticas durante 29 de sus 36 ruedas de prensa realizadas entre el 5 de abril, inicio oficial de la campaña y el 20 de mayo. La Constitución mexicana prohíbe a los electos ocupar un cargo durante un proceso electoral. Ojo con esto, porque esto mismo de las 29 ruedas de prensa era algo que yo les había comentado ya en el anterior video del fin de semana en el que les anuncié este pacto del INE con Estados Unidos, Canadá y los europeos. Y por eso sale este artículo de León. La regla no encaja bien con el activismo del presidente que pese a todo su peso en la campaña mientras su movimiento de regeneración nacional juega a su mayoría en la Cámara de Diputados. Cada mañana durante dos horas AMLO utiliza esta plataforma de medios para logiar los avances de su proyecto de transformación en México, es lo que dice León. Luego ya viene para suscripciones, pero aquí tenemos, nos saltamos a León y nos vamos con lo que otros medios están citando. Obviamente que ellos hablaban que su hiperpresidencia hace eco de la cultura del PRI basada en un estado gobernante alrededor de la autoridad presidencial. Nunca aseguró que el mandatario ha violado la Constitución al tomar su postura de la anterior contienda electoral y hacer propaganda en las mañaneras. El rotativo francés reconoció que la intervención del mandatario en las elecciones no es menor ya que se juega la mayoría de la Cámara de Diputados misma que podría perder luego de haberla ganado en 2018 con un amplio margen. Ojo con esto porque están yendo a la intervención del presidente, al cuestionamiento a la elección desde ahora. Este es un manual que han seguido en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en todos aquellos lados donde les estorban unos comicios que no les resulten a modo y empieza a moverse ese círculo. Ojo por ahí porque finalmente también están buscando la desacreditación vía los intelectuales. En Occidente, Estados Unidos se basa mucho en este tema de mira los intelectuales mexicanos, digo acá aquí nadie les hace caso, pero allá afuera sí. Y ellos sacaron una carta precisamente contra AMLO llamando a no votar por Morena. Peguíamos este intento desesperado del lunes. Un grupo de 430 intelectuales, empresarios y periodistas críticos del presidente López Obrador publicaron este lunes un llamado en el que hacían a los mexicanos para no votar por Morena, pues consideran que México se debate entre la democracia y el autoritarismo. El actual gobierno está usando recursos e instituciones del Estado para favorecer al partido del gobierno y el presidente viola la constitución interviniendo en las campañas. Ojo con eso porque es lo mismo que está diciendo Lemón, es lo mismo que está diciendo los intelectuales que está diciendo el INE. Tienden la camita para más adelante uno probablemente buscar anulación de comicios estos o los que sigan en 2024 o el desconocimiento que es algo que ya hicieron en Venezuela, que hicieron en Bolivia, que han hecho en todos lados de la mano de Almagro, lo que les aseguro no tarda y aparece con su famosa comisión que envió a México para sacar exactamente lo mismo que el presidente con su intervención en la elección fue en contra de la constitución. Hay que estar al pendientes, no es un tema menor porque así es como se mueven ellos en el plano internacional y obviamente no logran un efecto a nivel nacional, a nivel interior porque puede tener la mayoría del presidente, la mayoría del apoyo popular, pero si hacia afuera para justificar sus bloqueos, sus sanciones, su desconocimiento de comicios y más adelante te meten ahí a un Guaidó mexicano. Gracias por estar en el canal, por ver estos videos.